Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Fugumirardal, que también está en episodio 45, 45, 45, 45, así que, ¿cómo andan? Bueno, nada, la semana pasada tuvimos un episodio muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy interesante, en el que Alfonso se encontró con su padre, y tengo la barba torcida, ahí está. Alfonso se encontró con su padre y hablaron sobre el pasado, además también vimos que Ed está bien, obviamente tiene que tratar de entender cómo es que se va a encontrar con su hermano y con el resto, no lo sabe todavía, pero bueno, lo que sabemos nosotros es que falta un tiempito para que el evento este importante suceda, no sabemos cuánto, quizás es mañana, pero bueno, nada, tenemos que descubrirlo. Link está peleando desde adentro del cuerpo de Grid, así que quizás vemos algo más ahí. Vamos a ver el nuevo episodio y vemos cómo es que sigue todo, 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 todo esto. Pride está enojado también. Bueno, Link era muy grueso también, peleando. Si usan los dos, uy. ¿Qué fueron todos los recuerdos? También la pelea con Link, joder. Está enojado. Además no puede hacer nada, es como que todos se tienen que hacer los boludos. Bueno, quiere que se vaya para protegerlo, calculo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Quiero que sea, mejor que sea, mejor que sea. También柄, ¡Mua, salvo! ¡Mua, salvo! ¡Mua, salvo! ¡Mua, salvo! Sí, para mí lo quieren proteger Sí, para mí. Vamos, Mei-chan. Sí. Si le meten una piedra, ya está. Sí. Sí, 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 sí.